Johan. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien. ¿Qué anda todo? Bien, bien. Acá ya pues terminando la noche aquí en España. ¿Cómo estuvimos entrenando hoy? ¿Cómo se ha sentido hoy en esos entrenamientos? Bien, ya pues algo bastante diferente a lo normal, pero ya empezando de a poco con muchas precauciones respecto a lo que se está viviendo. Pero bueno, ya estamos en una etapa donde ya podemos entrenar con los compañeros, ya podemos estar por grupos. Y pues es bastante bonito el poder volver a entrenar con los compañeros. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Les hicieron la prueba del COVID? ¿Cómo fue todo ese proceso desde que autorizaron los entrenamientos hasta esta semana que volvieron a entrenar de manera grupal? Sí, pues el tema de pruebas pues se le hace a todos los equipos y acá pues también nos lo hicieron a nosotros. Todo muy bien, gracias a Dios. Y pues a partir de ahí ya empezamos a trabajar pues poco a poco antes de reunirnos en la sede pues veníamos trabajando por videollamadas con el cuerpo técnico y los demás compañeros. Y ahora pues de que ya vamos a las seis y demás, bueno, vamos incorporando ya poco. ¿Y cuáles son esas sensaciones? ¿Es lo mismo o todavía está el miedo latente por algún contagio? Bueno, siempre, siempre se está como con la tensión ahí puesta de que pueda pasar alguna cosa, ¿no? Pero gracias a Dios acá en el club se está haciendo un trabajo muy profesional en el tema de sanidad y se están guardando todas las precauciones. Tema de aguantes, tema del antibacterial, del tapabocas, las distancias. Ahora pues la primera semana no se podía dar pases con los compañeros. Éramos grupos como, los ejercicios eran individuales y éramos grupos de a cuatro y trabajábamos casi mitad de campo por jugador. Ahora ya vemos grupos de a diez y ya podemos dar pases y demás entre nosotros. Entonces poco a poco ahí vamos. ¿Y qué sensaciones es entrenar con guantes y con tapabocas? Bueno, bastante diferente. Al principio acá ya se está entrando el calor fuerte y al principio pues imagínate con un calor de esos tan fuertes y meterte unos guantes. Eso mejor dicho, como decimos en Colombia, se te zancochan los dedos. Pero bien, ya resulta un poco incómodo, pero ya luego te vas acostumbrando y lo importante ya pues es coger la parte física y la parte de balón que al final es lo más importante. Claro. Bueno, Johan, ¿cuál es su primer recuerdo? ¿En una pista, atletismo o con un balón? No, con un balón, claro, con el balón. Gracias a Dios. Eso en el barrio pues siempre estaba ahí el tema de la pelota y en el colegio y demás. Y pues ya pasado un tiempo pues tuve la oportunidad de también hacer algo de atletismo y me gustaba. Pero obviamente me decidí por el fútbol. Ahí le está saludando, me imagino que un pana. José Heriberto Izquierdo. Ah, no, me haces personaje, hermano. Ese es de los míos, ese es de los míos. Sí, ¿por qué? Sí, hemos tenido bonita relación y pues la preparación del mundial que fue en Milán y eso, en la ciudad deportiva del Milán pues éramos, pues la habitación de él quedaba al lado de la mía y teníamos buena relación ahí, compartíamos bastante y pues el hombre ahorita se está recuperando y le envío saludos al hombre. Ahí dice que larga, que larga, larga. Ah, él sabe cómo es conmigo. Larga freno, larga freno. Johan, pero me estaba diciendo que estuvo inclinado por el atletismo y a usted no le fue mal. De hecho, con 12 años hizo una marca en los 100 metros que es envidiable para cualquier atleta. O sea, hizo 10 segundos con 40 y la marca, el récord mundial lo tiene Usain Bolt con 9.58. O sea, mal no le fue. Sí, 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 eso me decían pues que con esos números pues se podían hacer cosas interesantes y todo y pues creo que el atletismo me ayudó bastante en el fútbol. He sacado bastante partido de eso y pero lo mío es yo estaba muy claro de que quería jugar fútbol profesional y el tema del atletismo pues lo veía más como un tema para luego sacar beneficio en el fútbol, en el tema de la velocidad y pues gracias a Dios es una de mis características como jugador. Ahí se conectó otro amigo de la selección, Johan Zapata, que no le cree mucho esa historia, ahí está escribiendo. Ellos medio empieza uno a hablar hermano y ya empiezan a comentar, son unos personajes todos. Por ahí también está Let'sys Pérez. Sí, 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 lo vi también. Tiene una, se está recuperando también de la rodilla, ya el hombre está listo y esperando a que se empiece allá en México, también mantengo mucho en contacto con él y tuvo una lesión parecida a la mía y el hombre pues ha sabido ser profesional y ha ido bien. Saludos a compañeros, bueno amigos míos que están en Barcelona, Willy, compañeros del barrio también en Ciudad Jardín, en Bogotá, Julián. Saludos a Dubán también que qué pelito ese, puro pelito de cuarentena. El hombre sí está aburrido porque todavía no puede entrenar en grupo. Sí, sí, por ahí vi una fotito que subió hace poco, de que tiene ganas de tirar la larga y de chocar, imagínate cómo es de brusco. Pero sí, eso también me pasaba a mí, ganas de tocar la pelota, de estar con los compañeros, ya ahora se llega al entreno y ya el sentarse con los compañeros y charlar ya lo ve uno con otros ojos, lo valora más. Incluso terminar el entreno y por ahí de pronto después de terminar pues hacía uno sus trabajos de prevención y demás o gimnasio y se iba ahora pues aparte de hacer todo eso pues se queda a compartir con los compañeros y demás. Entonces han enseñado mucho este tema del coronavirus. Claro, Johanny, usted mencionó un barrio, un barrio aquí en Bogotá y yo lo traslaba como un caleño, debutó en la Academia. Recordemos que Academia es equipo de compensar que sacó a grandes futbolistas, que perdió una final en la B y después se transformó en Llaneros. ¿Cómo llegó Academia? Bueno, es una historia larga porque pues yo jugaba en las divisiones menores de América y por temas familiares a esos de los 12 años más o menos nos tocó trasladarnos a Bogotá y allá llegué a probar a Santa Fe. Me fue muy bien pues en las primeras pruebas y al final pues decidieron de que no, de que no contaban conmigo, que porque era muy pequeñito y muy delgado. ¿Quién le dijo que no en Santa Fe? Uf, no me acuerdo, no quiero tirar al agua al profe, no me acuerdo, no me acuerdo. No, igual eso pasa, o sea, eso le ha pasado a los mejores y le seguirá pasando, ¿no? Eso sí, tampoco es que sea un defecto. Pero no, la verdad, la verdad ahorita no me acuerdo, pero sí llegué ahí, luego me dijeron que de los equipos fuertes en Bogotá era Academia también y saludos a Farid Díaz que está por ahí, mi surdo. Sí, ahí, ahí también. Saludos al hombre que está camellando, está trabajando todos los días ahí para mantenerse. Un abrazo para Farid. Y sí, me dijeron que Academia pues era muy organizado y que tenía muy buena escuela y demás y tomé la decisión de llegar allá y me recibió el profe Chamo, Jorge Serna. Y pues también el presidente de allá, pues no, que muy pequeñito, que muy delgado y tal, y el profe pues creyó en mí y me ayudaron a crecer allá y como jugador. Y pues ya luego se me dio la oportunidad de debutar con el profe Jaime Rodríguez, alias El Flaco. Y entonces debuté en Academia con 18 años, luego estuvo Redín también dirigiendo ahí, jugué como un par de partidos ahí y con él. Y ya luego el profe Arturo Reyes también estuvo, que ahora tiene la selección sub-20. Y ya me consolidé ahí en Academia y a Llanero le compró la ficha Academia Football Club y estuve el primer año que se creó Llaneros, en Villavicencio. Y ya luego pues me fichó el Cali y ahí fue donde ya jugué como cinco o seis meses y di el salto acá a Europa. Ahí también se conectó Cristian Borja, se conectó toda esa banda por la izquierda, ¿no? Sí, sí, ahí tenemos buena relación con los muchachos. Ahí está el Borja. Y en Academia, ¿con quién compartió? ¿Alcanzó con Valanta, con Carbonero o no? No alcanzó con ellos. Claro, claro, Valanta. En estos días estaba hablando con él, lo felicité, pues quedó campeón. Una vez más estuve con Bocanegra, con Frasica, con Larri Vázquez. Uf, había mucho jugador ahí. Ricardo Laborde, Jonathan Segura, que creo que está en Perú. Sí, ha habido bastante jugador de ahí. Duque, un portero que ahora está creo que en el Valledupar. ¿Y hubo incertidumbre en ese momento en el que se le vendió la ficha a Valledupar o ustedes les dejaron claro que iban a continuar? Ah, ya, a Llaneros, perdón. No, pues nos mostraron todo lo que tenían para darnos y lo que tenían en mente y se veía bastante bien. Y al principio, el primer año, pues no nos fue muy bien en tema de resultados, pero el equipo en sí, el club, pues trató de tenernos lo mejor posible. Y, pero sí, claro, Academia era un equipo muy bien estructurado, muy profesional. Unas instalaciones increíbles ahí en Bogotá y un momento a otro que se acabe así, pues también salieron muchos jugadores. No fuimos todos a Llaneros, fuimos solo como nueve jugadores. Entonces fue difícil y, pero pues se creció y ahora pues se está haciendo el trabajo aquí. Claro, y en lo personal, ¿esa ida a Villavicencio le costó, le dio duro? Bueno, yo sabía lo que iba y sabía que era un reto nuevo y era muy importante pues dejar, hacer un buen papel allá y eso fue lo que hice. A pesar de los resultados, en lo personal hice buen trabajo y ahí fue que se pudo dar lo del Deportivo Cali. Y pues allá en Villavicencio se vive muy bien, un clima fantástico, la gente muy acogedora y no conocía yo a Villavicencio y quedaba cerca Bogotá. Y bien, una ciudad muy bonita y tengo muy buenas amistades allá también. Johan, se tocó el Cali, aquí le tengo esa foto. Fue un sueño, fue un sueño que ir a Cali, o sea, me estaba diciendo que ustedes estaban las inferiores de la América, familia caleña. Por circunstancias de la vía le tocó volverse a Bogotá y bueno, y donde explotó para viajar a Europa fue justamente en el Deportivo Cali. Sí, creo que ahí tenía 20 años, 20 añitos sí y bueno, mi tiempo en el Cali fue muy corto pero fue bastante intenso. Llegué como lateral izquierdo ahí y pues ya estaba el profe Leonel Álvarez ahí. Saludos a, espérate que hay unos compañeros ahí que mejor dicho, eso parece un WhatsApp. Saludos a Robin. Hace cuánto no los veía, no habla con ellos que se conectaron. No, eso lo ven a uno en la red y mejor dicho la gente esborda. Saludos a todos los panitas ahí. ¿Y todos son del fútbol o de la vida? De todo un poco hay aquí. Sí, hay unos que parecen que jugaran fútbol pero no juegan. ¿Y hay alguno de esos que usted le tenía pinta para profesional y no llegó? Sí, sí, aquí lo honra y el compañero Pantoja que está hablando ahí jugaba muy bien y pues Dios tiene destinado a cada uno lo que va a hacer en su vida. O sea, obviamente haciendo cada persona su trabajo pero tenía condiciones y tenía cositas ahí el hombre. Johan, ¿y cómo le fue con Leonel? Sí, entonces Leonel pues estaba ahí y pues en esa época estaba Vladimir Marín de lateral. El hombre pues hacía muy buen trabajo ahí, era de los experimentados, aportaba bastante y entonces dijo que cómo me veía, que si yo alguna vez había jugado de volante 10 y yo le dije que sí. Y el hombre me dio la oportunidad ahí en una práctica de fútbol un jueves y el sábado debuté contra Itagüí. Me fue excelente, hice asistencia y todo. Desde ahí empecé a jugar de 10 en el Cali, de carrilero y ya luego pues la gente del Rayo Vallecano cuando vino me vieron jugar ahí. Y dijeron pues que aparte de jugar de volante 10 podía jugar de lateral, de extremo, de carrilero. Entonces el poder ocupar todas esas posiciones dentro del terreno de juego pues es una ventaja. Yohani, pero su paso en el fútbol colombiano fue fugaz y de cierta manera le fue tan bien que Europa de una vez se fija en usted. ¿Cómo se hace primer contacto? ¿Había otro equipo además del Rayo Vallecano? ¿O ustedes ya lo venían siguiendo desde antes, desde academia? ¿Cómo se da eso? Porque de un momento a otro teníamos que Johan Mojica con apenas unos partidos en la primera división del fútbol colombiano ya estaba en la Liga de España. Sí, bueno, fue muy rápido debido a que justamente pues la gente del Rayo venían a ver a otro jugador del Deportivo Cali. ¿A quién? Y no, no, venían a ver a otro compañero ahí y resulta pues de que dijeron, bueno, este jugador, el flaco, en esa época pues me decían así, todavía sigo delgado, pero el flaco este, claro, dijeron juega de 10 y también defiende y juega por banda tal, es un jugador más completo y al final pues terminó el partido, está jugando contra millonarios y me dijeron, estaba mi representante ahí y me dijo de que había un interés por medio de un equipo en Europa y que nos podíamos reunir en dos días y nos reunimos y me enseñaron lo que era el Rayo Vallecano y no lo dudé. Le dije al Cali que quería tener esa oportunidad, pese a que no tenía tanta experiencia en primera, pero sabía yo de que si iba, iba a aprovechar al máximo esa oportunidad y así fue y gracias a Dios supe hacerlo y muy contento de que se hayan fijado en mí y lo importante de haber aprovechado la oportunidad. Aquí unos amigos que lo conocen muy bien, nos dicen que su hermano Anderson es más crack que usted. Es más personaje. ¿Es más personaje o es mejor? Bueno, él tiene sus cualidades, él también juega lateral, pero por derecha y el hombre pues está ahora ahí en el Cali y pues también está intentando consolidarse y también es excelente jugador. Es el diferente de la familia. Ah, sí, pero ese sí fue lateral toda la vida o también fue 10 y lo bajaron de lateral. Bueno, ese ha jugado hasta de volante de enredo, ¿no? Ese ha jugado de todo, así como pasamos todos por varias posiciones, pero él siempre se ha caracterizado por pegarle bien a la pelota y todo y al final pues se decidió por jugar de lateral derecho y lo hace muy bien ahí. Johan, se hace sueño al fútbol español que no lo pensó dos veces. Llega a un equipo como el Rayo Vallecano. Antes de viajar, ¿investigó lo que significa el Rayo Vallecano? ¿Ese equipo tan especial del fútbol europeo por sus hinchas, por su cultura, por su arraigo a ese barrio de Vallecas? ¿Investigó o llegó allá y de una se encontró con todo esto? Sí, me enseñaron gran parte del club, pero pues una cosa es que te lo enseñen por internet y otra cosa es vivirlo y fue espectacular, pues primero ver lo que era el club, ya cuando te metes fútbol europeo ya sabes que todo es a mejora. Y cuando llegué a España fue espectacular, recuerdo que nunca había viajado yo al extranjero y llegar y llegué en verano y llegar y ver que por ejemplo eran las diez y media de la noche y todavía estaba de día. Luego me llevaron a ver el estadio, quedaba dentro de un barrio, que es el barrio Vallecas, es el barrio más grande de Europa. Y ver como la intensidad que tenía el mismo barrio con el equipo, la unión y eso me encantó y un equipo muy familiar y en la capital de España, en Madrid, entonces todo fue a bien y disfruté todos los momentos, todos los detalles y fue bastante especial y hoy en día pues sigue siendo un equipo muy querido acá en España y muy conocido por una hinchada bastante especial y acogedora con sus jugadores. Cuéntenos algo especial que le haya pasado con el rayo, con la gente del rayo, algo que usted diga como esto no me vuelva a pasar en ningún otro equipo. La hinchada es diferente, es bastante especial. El haber debutado también con 21 años en el rayo, pues para mí fue muy bonito. Llegar y en dos meses entre pretemporada y el inicio de liga y ya enfrentar equipos Barcelona, Real Sociedad, Málaga, Atlético de Madrid, así de entrada, fue bastante especial. No sentía esa presión, al contrario, quería demostrar de dónde venía, demostrar el por qué me habían traído acá a Europa y pues viví muchos momentos especiales acá. Hubo un tiempo que el equipo pues estaba sufriendo y estaba en los puestos de abajo, pero supimos, como dicen acá, apretar los dientes y dejar al equipo pues lo más arriba posible y se hizo una muy buena campaña ese primer año. Pero con el rayo he vivido momentos muy especiales, fue el primer año mío en España, entonces imagínate llegar al Bernabéu, al Catnou, al Sevilla, al campo del Sevilla, al campo del Valencia y encontrarse con todos esos cambios tan drásticos motivaban bastante y ya se daba uno cuenta lo que era el fútbol europeo. ¿Y quién fue su amigo en ese plantel del rayo? Bueno, me recibió muy bien el capitán Trasorras, que ahora ya pues se retiró, pero acá han pasado muchos jugadores, estaba Manucho, que es de Angola, estaba Bebé, que es portugués, Nacho, que ahora juega en el Valladolid, muchos futbolistas, tuve muy buena relación con los futbolistas acá españoles y también coincidí con Cristian Cueva, el 10 de Perú. De Perú. Hicimos muy bonita relación. ¿Ve a quién se conectó? Davinson Sánchez. ¡Háblame, Águila! ¿Cómo estás? Pasa a Saga Central. ¿Qué dice el hombre? Con esa expresión, chao. Chao, papá, como dice Javier. Sí, entonces es una experiencia muy bonita y el saber de que yo había venido a préstamo seis meses acá y dije yo de que yo acá me iba a mantener como sea y gracias a Dios lo logré. Johanny. Davinson, entonces Davinson. En Barba también, Barba, el que está ahora en el español estaba conmigo. Es verdad, Robin, gracias. Había muy buenos jugadores ahí. Ahí le decimos a Davinson Sánchez y lo tenemos a usted, Johan, que se anime para la otra semana que hemos tenido unos invitados de lujo, usted viera. Así que falta Davinson. Metas ahí al en vivo con la gente de Caracol. Davinson, ve, que te quieren. Quieren ver esa barba negra. Johan, y para usted, usted cómo tomó, lo compra el Rayo Vallecano, se lo compra al Cali, pero inmediatamente lo cede al Valladolid. Ese tiempo de esas sesiones, porque está en el medio el Valladolid. Si bien el Rayo Vallecano salvó ese año la categoría, usted le tocó ir a jugar a segunda con el Valladolid, después con el Girona. Ese tiempo, ¿cómo fue ese tiempo que él pasaba por su cabeza? Bueno, yo lo vi con buenos ojos porque acá en Europa saben llevar a un jugador cuando está recién llegado y le ven condiciones y ven de que puede madurar yendo a otro equipo. Entonces dejé que ellos hicieran ese trabajo. Yo lo que quería era jugar y llegar a un equipo grande como el Valladolid, donde han pasado tantos colombianos y que han dejado huella. Pues para mí era una motivación grande y era el décimo colombiano que llegaba allá. Y pues claramente dije, no, segunda, yo había jugado 20 partidos en primera, lo había hecho muy bien, pero en el Valladolid también iba a tener el protagonismo que yo buscaba y la continuidad y gracias a Dios, pues, hice dos temporadas excelentes ahí. La ciudad magnífica, eso sí, un frío bravo. Con el frío sufrí un poco, pero supe adaptarme y pues fue el primer año en Valladolid, pues lo hice muy bien. La mayoría de partidos jugué de extremo y tuve pues casi nueve, diez goles, ocho asistencias. Me fue muy bien y ahí pues fue mi primer llamado a la selección con el profe Pekerman. ¿No se siente más cómodo, de lateral o de extremo? No, jugando, cualquier posición. Lo importante es estar ahí adentro y obviamente cuando no se esté, pues, apoyar a los compañeros, pero tanto de lateral como de extremo, de carrilero, me siento muy bien y conozco muy bien las posiciones. Y no, en ese sentido, pues, lo disfruto, no tengo problema ahí. ¿Y en España ha jugado de diez o esa aventura se acabó con su vida al rayo? No, aquí no he tenido la oportunidad de jugar de volante diez. Acá, pues, rápidamente cuando llegué dijeron, no, tenés características de jugar por banda y así fue. Y se me ha sacado provecho en esa posición. Johan, y ahora pasamos al Girona, que confió y ha confiado plenamente en usted. Le compraron sus derechos al rayo vallecano, le extendieron el año pasado el contrato, estuvieron con usted en ese momento difícil de la lesión y es como encontró su sitio ahí en Europa, ¿no? Sí, terminé yo en el Valladolid, estuve seis meses en el rayo nuevamente y al final, pues, fiché por el Girona, ascendimos, fue una experiencia de las más bonitas de mi carrera y, pues, estaba yo a préstamo seis meses, vuelvo al rayo a hacer pretemporada y el Girona decide ficharme por un año, hago un excelente año acá y en primera división y ahí, pues, es donde llega el Mundial. Me va muy bien ahí y dentro del Mundial, pues, el Girona decide contar conmigo y me fichan por cuatro años. Pues, lastimosamente, después del Mundial, faltando una semana para empezar la Liga, pues, en un entrenamiento sufro la lesión de cruzado y, pues, me pierdo la Liga seis meses, pero, pues, fue un periodo de mi carrera que lo vi con buenos ojos, soy positivo en esa parte, sé que todo se puede sacar, cosas buenas y la recuperación de rodillas, pues, me ayudó mucho como profesional y como persona. Ya tocamos ese tema de la lesión, Johan, porque quiero saber si antes de su vida al Girona, en ese periplo de esas temporadas sin España, ¿cuál fue ese momento más difícil? ¿Hubo algún tiempo en el que estuvo solo, en el que pensó en devolverse porque no le salían las cosas? No sé, ¿cuál fue ese momento más complicado? Bueno, el ver también de que me había ido excelente antes de, bueno, durante toda la temporada en el Mundial y ver de que justo cuando podía haber dado el salto a un equipo grande o estar acá nuevamente en el Girona y seguir haciendo el papel que estaba haciendo, se me presenta eso, fue bastante duro, pero tuve mentalidad de querer superar esa situación que tuve. Mi familia fue fundamental en esa parte y, pues, gracias a Dios acá en el club también me brindaron todo para facilitarme mi recuperación y, pues, de una vez conté con mi familia y fue más ameno ese tiempo de recuperación y también, pues, yo tomé la decisión de entregarme a mi recuperación. Hacía tres sesiones al día, siempre estaba pensando en qué podía aportarle a mi cuerpo para recuperarlo cuanto antes y así fue. Lo hice en tiempo muy rápido porque normalmente eran ocho o nueve meses, yo lo hice en seis y, pues, fue debido al gran esfuerzo que tuve yo, a la mentalidad que tuve, al ser, pues, siempre constante y agradecido también con todas las personas que me ayudaron y, pues, eso hizo de que cuando volviera a jugar, pues, llegara con una mentalidad totalmente diferente y siendo como un nuevo jugador. Ahí yo saludo. Saludos a la bebé. Eso le iba a decir. Saludos. Compañero de donde. Estamos juntos, estamos juntos, mano. Un abrazo. Compañero de donde. Lastimosamente tuvo lesión de rodilla también esta temporada. Se está recuperando. Pero eso con los gemelos y el cuárdice que tiene, eso va rapidito. Johan, hablando de esa lesión, me acuerdo que nosotros tuvimos una charla por allá por noviembre del 2018 después de que usted salió de esa recuperación y a mí me sorprendió porque usted me dijo en esa ocasión que tomó esta lesión como una oportunidad, una oportunidad positiva que le daba la vida. La tomó como para estar más tiempo con su familia, para estudiar, para prepararse. Esto, sin duda usted lo acabó de decir, sirvió mentalmente porque se recuperó en un tiempo récord. Pero en ese tiempo de la lesión, más allá de esta mente positiva, ¿Hubo algún día en el que usted se levantó con el desespero de decir, ¿por qué no progreso? ¿Por qué a mí? Sí. Ah, mira, saludos a un primo mío. Wilfer. Un abrazo, un saludo, primo. Te quiero mucho. Y a Solís, el hijo de Rujana. Rujana, el entrenador que tuve en Llaneros. Ah, sí. Tiene seis manos Solís, ¿o yo? Solís es el youtuber del fútbol colombiano. Sí, ¿no? Sí. El hombre tiene un cabello de otro planeta, durísimo. De Cientify. Sí, bueno, respecto a mi recuperación, pues sí, lo que me decías anteriormente de haber hablado durante esa fecha y que tú, pues, hayas visto que yo lo tomé con esa actitud, pues, fue porque, gracias a Dios, tengo una mentalidad de mirar todo por el lado bueno y, pues, lo que yo he logrado hasta ahora dentro de mi carrera, soy muy agradecido con Dios y el tema de la lesión lo tomé más como una pausa, ya que venía jugando muchísimo, venía con un ritmo, una continuidad muy grande y creo que me vino muy bien para mi cuerpo, para compartir con mi familia, para crecer como persona también y ver muchas cosas que, por el mismo ritmo que traía de juego y de entrenamiento, no notaba, ¿no? Entonces, acá en el club también lo vieron como que de una manera de moji, porque tiene semejante actitud y todo, de ser agradecido por haberse lesionado. Entonces, lo vieron como, sé qué es lo que piensa, pero lo vi de una manera totalmente positiva y creo que ahora mi cuerpo, mi rodilla en especial, está muy agradecida por todo lo que yo le dediqué y lo que le sigo dedicando. Usted en esa charla me contó que uno de los mensajes que más le sorprendió fue el de Falcao, que de cierta forma, por lo que había vivido antes del Mundial de Brasil, se apersonó de su situación, lo aconsejó. ¿Esa relación entre Falcao y usted se fortaleció de alguna manera dada su lesión? Sí, sí, pues tuve la oportunidad de hablar varias veces con Falca durante ese proceso y pues él había pasado por unas lesiones parecidas también y pues escuchar personas que hayan pasado por algo así siempre es bueno porque todas las recuperaciones son diferentes, unas más rápidas, otras más cortas, pero pues escuchar a Falcao me ayudó también y estaba yo muy enfocado en dejar que el cuerpo también se recuperara por sí mismo, pero sabiendo yo de que tenía que hacer un trabajo grande con todas las máquinas, con mi alimentación, con mis vitaminas, con el descanso, en la parte mental, entonces me encargué yo de aportar todo lo que podía aportar como futbolista y también me dejé aconsejar por personas que habían pasado por estos procesos y también por los profesionales del tema. ¿Cuál fue el mayor consejo que le dio Falcao? No, me dijo que estuviera tranquilo, que no tuviera prisa y que me aferrara también mucho a Dios. Es un hombre pues que es sabio, aporta mucho también a la selección y también le tengo bastante aprecio, por ahí mantenemos comunicación por las redes y demás y nos llevamos muy bien, tiene una familia muy hermosa, tuve la oportunidad de conocer bien a su familia en el mundial, de compartir pues la familia él con la mía y demás y pues tiene una familia que sé que le ha ayudado bastante para seguir creciendo en la carrera como lo hace. Y por ahí pues Falcao ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones que por ahí él se equivocó a la hora de apresurar su recuperación, él en algún momento no le dijo, Johan, calma, todo llega a tu debido momento, no la presubre que después es para peor. Sí, sí, él me habló bajo la experiencia que él había tenido en su recuperación y lo que hizo fue por ahí darme consejos que pronto él al ser su primera lesión y eso no tomó y me ayudaron bastante, no solo él, otros compañeros también estuvieron ahí presentes y atentos pero el fortín más grande fue uno de mis compañeros que también está aquí, Robin, también estuvo presente ahí. Entonces las personas más allegadas a mí saben lo que yo pasé, saben el esfuerzo y el profesionalismo que yo tuve frente a mi recuperación y por eso pues también me siento orgulloso de haber hecho todo eso y haber logrado lo que he logrado como futbolista bajo todas esas cosas. No es fácil volver al alto rendimiento, volver a la selección Colombia después de una lesión de rodilla. No es fácil consolidarse nuevamente porque dejas de competir, los otros te llevan ocho meses de ventaja, entonces hay que tener una mentalidad muy fuerte y de trabajar, por eso hacía tres sesiones porque sabía de que cuando yo descansaba o paraba había otras personas trabajando. Yohani, pues estamos hablando de Falcao, de la selección, obviamente este tema es el que nos emociona también a todos y es ese Mundial de Rusia 2018 que fue su debut oficial con la selección Colombia, si bien ya había tenido ese proceso con Pekerman después del Mundial de Brasil allá en el 2015 que debutó con asistencia y con gol, pues su debut oficial fue nada más y nada menos que en un Mundial. ¿Se duerme, durmió en la noche previa al partido contra Japón? Saludos a Bolaños, Eduard Bolaños, un colombiano que juega en la Ponferradina, saludos al sociito ahí. Saludos. Bueno, sí, prácticamente el debut oficial fue ahí, pero pues yo desde el primer partido que he tenido con la selección lo veía con todo el profesionalismo y cómo se debe ir a jugar a la selección con todos los juguetes, como decimos nosotros. ¿Y durmió en esa noche previa al partido contra Japón o no durmió? Fue difícil porque había ese nervio, no de miedo, sino de tensión, de estar como ansioso o atento al querer ya de que sea el momento de jugar y dormí poco, pero dormí bien. Dormí poco, pero dormí bien. ¿Y con quién compartió, con quién compartió habitación? No, ahí fue excepcional y cada uno tenía, pues, su habitación y todo y tenía su espacio y demás. Incluso la sede que teníamos en Rusia era extraordinario. Unas habitaciones, unas camas de 3x3, hermano, de que era genial. Nos pusieron fotos de nosotros y de nuestra familia. Era espectacular, muy bonito todo. Y el estar, pues, compartiendo con los compañeros y ver que todo el mundo estaba con esa ansiedad de querer hacer las cosas bien y demás, pues, fue una experiencia bastante hermosa. ¿Y las fotos tenían imágenes, mensajes de su familia? Bueno, imágenes, sí. Algunas, pues, cantando el himno. Otras, pues, en alguna acción de juego. Familia completa también. Como esta foto que tengo ahí atrás de mi familia, mira. ¡Qué belleza! Algo así parecido. Sí, entonces, siempre, siempre anima bastante eso. Es una motivación extra y, pues, la experiencia fue genial. Johan, usted vivió de cerca esa lesión de, esa lesión triste, lesión de Frank Fabra en esos partidos de, en esas preparaciones allá cuando estaban concentrados en Milán. A partir de esa lesión, a partir de esa lesión, ya en los entrenamientos, en los partidos contra Francia y contra Egipto, por ahí la pierna se iba, no se iba, no se metía tanto, pero ahí la cabeza estaba pensando en no ir al choque con el balón porque, por una lesión, ¿cómo jugó en ustedes esa triste noticia de Favra? Sí, lastimosamente fue muy fuerte. Uf, fue un momento para nosotros que quedamos todos como en shock. Recuerdo que ese momento, pues, el panita Favra en la jugada que tuvo ahí, pues, gritó y tal, estaba llorando y nosotros, pues, preocupados. Y, pues, ya luego la noticia de que se había lesionado y demás fue muy duro. Pero los partidos o los entrenamientos siguientes, teníamos el cuidado, pero es que en la selección se juega otra cosa y la intensidad de los entrenamientos, de los amistosos, es siempre a tope, al 100%. Nosotros no lo vemos de que hay que cuidarse aquí o allá o esto o lo otro. Vemos de que jugar para el país es lo máximo y esa hambre, creo que cada jugador que llega a la selección cuando es nuevo y vea a los que llevan tiempo en la selección se contagia inmediato y también los jugadores que llevan tiempo en la selección, pues, también lo hacen sentir y en los entrenamientos, pues, de una vez se nota. ¿Usted puede decirse que era de los nuevos? Porque, como ya dijimos hasta veces en Mundial, usted no hizo proceso, no hizo parte de ese proceso de las eliminatorias. ¿Se imaginó que Perkerman le iba a llamar a Rusia? Bueno, yo siempre lo tuve presente. Estuve en seis partidos de eliminatoria. No jugué, pero estuve convocado y demás y sabía que me iba a llegar mi momento. El profe era un entrenador muy sabio y que sabía en qué momento podía el jugador aportar y se me presentó la oportunidad de jugar contra Australia en Londres y de jugar, de tener la oportunidad de estar también ahí con Francia y sabía que esa era mi oportunidad porque era la última concentración, los últimos partidos antes de ir al Mundial y aproveché ese momento y ahí, pues, cuando se me dio la noticia de que iba a jugar en el Mundial, pues, ya te imaginarás la felicidad. Sí, claro. ¿Y cuáles eran esas palabras del profe Peckerman cuando le dijo usted va a ser el titular contra Japón? Bueno, eso, el profe y ya con los jugadores, con la cierta madurez que se tiene ya en esos momentos, pues, yo ya sabía de que me iba a tocar, sabía de que si estaba en la selección era porque en cualquier momento podía jugar y tenía que estar muy concentrado y sabiendo de lo que me jugaba y lo que tenía que aportarle a la selección, al país y pues ya con los entrenamientos y demás que tuvimos en Rusia, el ambiente que se vivía, sabíamos de que todos teníamos que estar ahí en puntica de pies y se me dio la oportunidad a mí y pues gracias a Dios pude jugar todos los partidos, todos los minutos del Mundial y pues es bastante respetable eso. ¿Y cuál fue ese consejo que usted se guarda para toda la vida de Pekerman? Bueno, él me dijo que yo tenía muy buenas condiciones, que él confiaba en mí, sabemos de que es importantísimo confiar primero cada uno en uno mismo, pero que el entrenador te dé esa confianza, eso también es un plus grande y él siempre creyó en mí me dijo pues de que hiciera el mismo fútbol que hacía en Girona, de que aportara todo eso ofensivo, de que también la actitud que tengo como fuera del terreno de juego, de ser un hombre pues alegre, espontáneo, de ser sociable y demás, pues también lo aportara a la selección, a las concentraciones y fui yo durante ese proceso y pues ahí seguimos. ¿Le sorprendieron esas declaraciones de algunos jugadores que han hecho parte de esa generación de Pekeman diciendo que no tuvieron la confianza que esperaban del profesor? Bueno, en el fútbol es normal de que algunos jugadores jueguen más, otros menos, yo respecto a eso pues cada jugador vive una situación diferente y tienen todo su derecho de opinar, ya cada uno sabrá lo que ha vivido dentro de la selección o dentro de su club, lo importante es que cuando se le dé la oportunidad en cada partido, en cada entreno se aproveche y se está con la conciencia tranquila, ya el tema de que el entrenador elija a un jugador o al otro pues ya es una tarea de él, ¿no? Claro. Usted también me contaba esa vez que hablamos que justamente Pekeman estuvo pendiente, le mandó mensaje de su lesión, que se recupera, ¿todavía tiene contacto con el profe? Bueno, tengo contacto con muchos del cuerpo técnico, ahora mismo pues con el profe no he tenido contacto con él, pero sí hemos obviamente estado con todo el cuerpo técnico, me dicen que el profe está muy bien y le he enviado pues saludos y demás y ellos pues son gente del fútbol, mantienen pendiente de todos los jugadores o de la gran mayoría que ellos han tenido y más jugadores de la selección Colombia, entonces lo importante es de que en el momento que se estuvo con ellos se hizo bien el trabajo, se confió, se trabajó con armonía y se dejan las puertas abiertas para un futuro quien sabe coincidir en algún club o aquí mismo en la selección. Claro y justamente pues usted dejó las puertas en la selección Colombia ya después superada esa lesión viene un nuevo llamado ¿cómo fue ese momento en el que quién se comunicó con usted? ¿el profe Queiroz o alguien de la federación? Sí gracias a Dios pues el profe me ha tenido presente ha contado conmigo y pues en sí ellos están haciendo un trabajo muy bueno de seguimiento a todos los jugadores de selección y ellos estuvieron muy pendientes a mi recuperación a la última etapa de entrar al campo antes de la Copa América lastimosamente por el tema de las rodillas pues se llegaba muy muy justo y tomamos la decisión de mejor estar para 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 luego y me vino muy bien eso y han estado muy pendientes han venido acá al club a visitarme han charlado conmigo han estado algunos días acá me ven a entrenar y demás entonces todo eso se valora y hace que se tenga una relación más cercana y también pues se ve el profesionalismo que tienen en ellos y y de que cuidan todos los detalles y pues nosotros los jugadores sabemos de que de que el cuerpo técnico que tengamos en este momento estén pendientes pues para nosotros tiene mucho valor saludos a toda la gente que está ahí escribiendo que estoy pendiente de los mensajes pero estoy ahí respondiéndote no hay un hay un montón de hay un montón de gente de Cali a la que le agradecemos y ahí justamente ya les hemos le he preguntado unas cositas que nos que nos han hecho saber pero justamente ese tema de Queiroz que se ha sentido más cerca hemos visto que la semana pasada y ayer hubo una reunión en todos con todos con el cuerpo técnico con algunos jugadores que hizo parte de estas reuniones virtuales no el profe pues como tú lo has dicho está haciendo reuniones con algunos mantenemos mucho contacto con el cuerpo técnico pero pero pues ya llegará el momento de hablar con ellos por ahora ha comunicado se ha comunicado con otros compañeros y demás y lo importante es de que están pendientes y de que de que se llegue bien para septiembre también que queda mucho tiempo todavía de que para llegar a esa época y aportar o estar en la selección pues hay que hacer un excelente trabajo acá en el club entonces esa esa la idea de hacer una 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 tarea bastante sobresaliente acá para para poder estar y mantenerse en la selección Johan ¿qué diferencias ha encontrado entre Peckerman y Queiroz? sin decir que las diferencias sean malas ¿no? pero distintos cada entrenador es diferente y pues con el profe pues he tenido la oportunidad de de estar pues la solo una 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 convocatoria debido a que había tenido una pequeña lesión en el isco y demás de un par de semanas y no podía ir a la convocatoria de Estados Unidos pero pues el profe trae un estilo más europeo es más táctico la pelota pues de que ruede más rápido el profe Peckerman trabaja muy bien y pues tenía también su estilo ¿no? y de jugar también con su 10 y darme esa libertad por banda también que también lo ha hecho el profe Keiro entonces cada uno aporta todos sus conocimientos y creo que son personas con mucha experiencia mucha madurez y que lo que más veo yo de entrenadores de ese calibre es que le sacan provecho a los jugadores que en este caso tienen en la selección Johanny ¿usted siente esa presión o la deja a un lado de por ahí ser o estar en la posición de una una de las posiciones en las que más se ha cambiado desde aquella generación del Mundial de Brasil esa lateral izquierda es ese puesto en el que en el que en el que tanto Peckerman en su última etapa como ahora Queiroz ha llamado ha convocado ha aprobado ¿se siente esa presión? No la verdad no 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 he estado pendiente a eso sé que han habido bastantes cambios pero pero pues así es el fútbol es una posición donde se ha aprobado varios jugadores donde se le ha dado la oportunidad a varios jugadores y entre eso estoy yo gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar el Mundial de que las veces que he estado en la selección me ha ido muy bien y eso pues también ha hecho de que tenga esa continuidad entonces lo importante es de que cuando se vaya a la selección se haga un excelente trabajo se deje el alma porque pues es la selección Colombia no es cualquier selección se juega por el país con las emociones de toda la gente todos nosotros somos hinchas hemos visto los partidos por televisión y demás sabemos cómo se pone el país y los colombianos que también están fuera del país cuando ven a su selección una emoción muy grande entonces la responsabilidad de ponerse la camiseta de la selección es otra cosa y por eso se vive con esa intensidad y se trata de dejar absolutamente todo dentro del terreno de juego perfecto Johan y ya para ir cerrando todavía terminó ese curso de inglés que estaba haciendo o todavía sigue estudiando apenas lo empezamos apenas lo empezamos apenas lo empezamos y no es que pues ahora con esa corredera que estamos teniendo y esa mini pretemporada y demás pues llega uno y quiere descansar inmediato pero siempre hay tiempo para todo y ahí vamos poco a poco y ese inglés es porque suena con la premia bueno es más por capacitarme por por estar a a que en cualquier momento se me presenta en la oportunidad de hablar con alguien o de qué sé yo ir a jugar a un sitio donde se necesita otro idioma y el inglés es un idioma universal entonces es un recurso que hoy en día creo que es primordial y pues con algunos tiempos que pueda tener yo libre quiero aprovecharlos en estudiar inglés y es lo que lo que estoy haciendo y creo que es algo bastante bastante positivo johan y hablando a futuro todavía faltan varios años le gustaría terminar su carrera en europa o en algún equipo específico aquí en colombia ya robin one moment please one moment hermano one moment bro bueno yo quiero yo quiero jugar muchos años quiero mantenerme en el más alto nivel todos los años que pueda y que el cuerpo me dé estoy seguro de que en la parte mental voy a seguir teniendo el mismo hambre de poder jugar el mayor tiempo posible entonces si puedo terminar mi carrera acá encantado si no pues claramente todo futbolista colombiano quiere volver a su tierra y si se puede presentar esa oportunidad bienvenido sea pero quiero jugar acá en europa a este nivel pues es lo que siempre he soñado es lo que ahora mismo estoy haciendo y quiero quiero me siento muy feliz de estar cumpliendo mi sueño de estar viviéndolo y quiero mantenerme pues en las grandes ligas con los grandes jugadores y al alto nivel ¿Algún equipo le gustaría aquí en Colombia? Sí bueno me gustaría el Cali en Colombia hay equipos muy buenos equipos muy tradicionales también equipos que a la ciudad donde vas hay hinchas de ese equipo nacional es un equipo grande millonarios América Santa Fe pero pues Cali me dio la oportunidad a mí de debutar en primera división y me gustaría volver allá soy de Cali es una ciudad diferente y jugar allá pues me encantaría aquí alguien que lo conoce muy bien dice que como así que ustedes lo confundían con Ronaldinho en sus inicios ¿quién escribió eso? no por aquí es un dato un dato que me conseguí vea pues sí cuando pequeñito pues tenía los risitos así sueltos y tal y ahora pues gracias a Dios tenemos la entadura sabrosa pero en esa época fue un niñito era un niñito y tenía pues los dientes así separados tal y tenía aire del hombre futbolístico que lo físico por lo de 10 cuando estuve en academia cuando estuve en academia era donde me pusieron Diño hay varios compañeros que de pronto están aquí y lo saben y siempre que busqué en academia me decían me decían eso por ahí apareció otro personaje Jason vea Jason ese es otro que también ha estado muy pendiente de todos nuestros lives pero no nos ha aceptado la invitación ya no el hombre es bastante es un hombre ocupado el hombre ahorita sí sí el hombre es bastante ocupado ahorita creo que está estudiando mandarín ah bueno bueno no con Jason tenemos una excelente relación y el hombre pues siempre está ahí pendiente de todos los compañeros nosotros acá en Europa estamos muy pendientes a todos los compañeros en en Colombia a los que también están por acá y y pues esta esto que estamos viviendo ahora pues también ha hecho de que nos unamos más de que tengamos una relación más más íntegra con con todos los compañeros claro Johanny ya para cerrar la verdad que no podríamos hablar extender muchísimo más y saludar a esa cantidad de gente Octavio Suárez su amigo Robin que ha estado pendiente todo el live el hombre el hombre el hombre no pues lo voy a enviar al en vivo a él para que hable como vota el hombre Roger Camilo bueno nosotros nosotros en golcaracol.com tenemos una sección que se llama al paredón que son preguntas cortas respuestas cortas ya hemos tenido varios invitados pero pues con esto con todo esto que nos estamos reinventando todos pues toca hacer este pedacito este pedacito aquí entonces empezamos Johan Johan la primera dime ¿qué hizo con su primera plata grande con su primer sueldo grande que se compró bueno la verdad le di como el 80% a mi mamá eso fue en Colombia más que mi primer sueldo grande fue como quien dice mi primer sueldo aporté el dinero a la casa me sentí muy bien mi mamá pues reía ella tenía el taco en la casa y yo con lo justo pero 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 fue bien fue fue bastante bonito siempre uno como hijo el poder aportar a la casa es algo espectacular y honrar a los padres es algo que creo que me ha hecho a mí la persona que soy entonces eso fue lo que hice con el primer sueldo bueno ahí Jason Murillo no le cree mucho se lo me cante cosita el 20% el 20% el 20% sí Johan un ídolo Ronaldinho Ronaldinho sí Ronaldinho el mejor partido que usted recuerda uff gracias a Dios han sido varios pero Sacan Girona ha tenido partidos fantásticos incluso contra el Valencia de Murillo me jugué un partid hace una vez el hombre me sufrió bastante él estaba con un amigo mío que estaba aquí en Girona en esa época y Jason estaba creo que recuperándose de alguna molestia y no pudo jugar y fue un buen partido lastimosamente perdimos pero me fue muy bien a mí pero no a muchos muchos partidos contra el Barça en Vallecas con la selección también contra Australia hay varios partidos Jason que se le paró en una Champions a Cristiano la única expulsión de Cristiano Ronaldinho a Champions con Jason Murillo sí fue un roce y eso ha dado lora por todos lados impresionante eso le jalaron el poquito pelo que tiene Murillo y el hombre altero Jason Johan cuál ha sido el mejor jugador con el que usted ha jugado con el que ha jugado o el que ha enfrentado las dos con el que ha jugado y el que ha enfrentado con el que ha jugado bueno acá en España es que hay muchos jugadores con diferentes condiciones tres menciones tres entonces Trasorras era muy bueno que ahora incluso estuvo en el partido de las estrellas del Barça en Colombia y todo fue el que el pibe le metió el planchazo por detrás ah claro Trasorras en la selección pues James James es diferente Juanfer también y no en el Valladolid también tuve tuve varios compañeros hay muchos jugadores que rescatar ¿no? de pronto uno nombraba a unos y de pronto habían otros también bravos y se le pasa a uno ¿y James y Quintero le quitaron esa 10 en la selección o no? si no pues es de ellos el 10 es para ellos Johan ¿Messi o Cristiano? no los dos cada vez son diferentes y los he podido enfrentar varias veces y eso si el enano es bravísimo pero pues Ronaldo también es muy completo una definición excelente Messi también pero los dos son otra cosa ¿y bravísimo en qué sentido? ¿en que es imparable o es insoportable en la cancha? sí pues te lleva la te camina la cancha es impredecible el hombre se pierde un momento luego Pan te mete un pase gol deja tocar la pelota un rato y luego te la te la manda a guardar entonces es bastante bravo y ve el fútbol muy fácil y es muy efectivo acá en Europa es lo que más se ve la efectividad y por eso los equipos cuidan tanto la pelota en qué equipo suena usted jugar Johan bueno donde donde dios me ponga pero yo me veo en el Barça también como Jason que tuvo esa gran oportunidad de jugar ahí el Chelsea me gusta bueno el Madrid obviamente lo importante es de que si se llega a presentar una oportunidad de esas aprovecharla como se aprovechó el llegar al Rayo como se aprovechó el llegar a la selección entonces lo importante es de que en el equipo donde se esté se haga un buen papel ¿Cuál fue el peor regaño de un técnico? ¿El peor regaño? Sí Bueno un entrenador que se llama le dicen el el pitbull bueno ahora Rubén Baraja ahora es el entrenador de Tenerife me regañó por tirar primero un cambio en un rondo y segundo me 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 llamó la atención que por rematar de Rabona entonces ya esa fue la máxima ya y le dije que ya me está dejando de jugar fútbol y el hombre pues ahí se alteró conmigo y tal y me llamó la atención y me llegó la pelota y volví la hepatía de Rabona el hombre ya se salió de la ropa pero pero sí pero el resto con todos muy bien y es normal que un entrenador por ahí de un momento a otro le llame la atención y todo pero todo es para bien ¿Cuál ha sido la peor desilusión que ha tenido Johan? No 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 sé en lo deportivo pues cuando el equipo también bajó que no tuve la oportunidad de aportarle al equipo se siente una impotencia bastante grande pero pero ya es algo que no puedo controlar ¿no? Por ahí fue algo bastante incómodo ver a los compañeros tristes yo también estaba muy triste muy mal cuando pues el equipo descendió y demás pero han sido muchas las cosas positivas me quedo siempre con lo bueno que me ha pasado en mi vida ¿Un sueño por cumplir? Bueno jugar en alguno de los equipos grandes que te he nombrado y y de resto creo que siempre hay sueños pero pero he logrado mucho y me siento muy satisfecho y muy muy feliz por por todo lo que he podido lograr pero en lo profesional poder jugar en alguno de los equipos que te he nombrado anteriormente el rival con el que más se insultó bueno han sido han sido varios con Messi Cristiano se insultó no con con ellos no pero pero si han habido jugadores muy muy Alexi Sánchez era bastante canzoncito con la movilidad y tirando diagonales y tal pero así que haya tenido roce roce que yo me acuerde no 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 tengo en mente ahora tampoco soy un jugador de repartir de dar zapato y tal o cuando me ha tocado encarar y que me han hecho falta pues no soy un jugador de estar como quien dice contestando o no soy así Johan y ya para cerrar y para que usted se despida a toda esta gente que nos ha visto y ha seguido con nosotros un abrazo un abrazo grande a toda la gente que está conectada para cerrar Johan Andrés Johan Andrés Mojica es agradecido agradecido sí Johan yo me despido de todos de ustedes les recuerdo que esta entrevista van a estar en la página oficial de golcaracol.com en los medios digitales de golcaracol en la página de youtube facebook aquí en instagram así que les agradezco a todos esa cantidad de gente y Johan lo dejo a usted para que se despida también de toda esa gente de sus compañeros que nos sacaron más de una sonrisa y también todos sus amigos y todos esos hinchas que lo siguen sí bueno gracias por la invitación gracias por estar ahí pendientes por estar pues atentos a a cómo vamos evolucionando nosotros acá y o en sí a todos los los futbolistas y y pues enviar un saludo también bastante especial a todas las personas que se conectaron que han sacado el tiempo ahí para compartir con nosotros que han comentado de todo gente que pues siempre quiere que uno vuelva a donde ha estado donde donde los ha hecho felices entonces muchas gracias por ese apoyo y y Dios los bendiga también saludos a un compañero muy especial que tengo en Barcelona también a Richard y y por ahí se conectó ya vamos a acabar pero se conectó mi papá que lo amo mucho ah no y su papá está acá su papá está aquí en Colombia sí él está él está él está en Colombia sí él está en Colombia con con mi mamá con mi papá John Jairo ahí aparece como Only John sí sí no a John Jairo le mandamos un fuerte dime ah por ahí mira le mandamos un fuerte por ahí también se conectó mi mamá no mejor dicho falta no sí sí no y con toda la familia futbolera sí esperamos esperamos que su hermano va a tener noticias de su hermano muy pronto porque si tenemos noticias seguro es porque porque la va a estar rompiendo sí esperemos esperemos que sí saludos a la gente del Valle de Lili que por ahí ya anda un compañero un abrazo Dios los bendiga desfíase de sus padres y de todos esos aficionados que estén que estén muy bien saludos a a la gente en Bogotá en Cali a la gente de Lili de Ciudad Jardín obviamente a mis padres gracias por estar pendientes Dios los bendiga ahí estamos chao gracias gracias